Hola amigos, hoy les quiero cantar una canción de una artista que fue una leyenda, que fue querida por muchos y que ha sido una inspiración para mí desde hace mucho tiempo. Esta canción es en inglés, se llama I Could Fall In Love, pero antes de cantarla le quiero mandar un saludo a Carol Ramírez. Muchísimas gracias por el apoyo y espero que a todos ustedes les guste este video. I could lose my heart tonight If you don't turn and walk away Cause the way I feel I might lose control and let you stay Cause I could take you in my arms And never let go I could fall in love with you I could fall in love with you I could only wonder how Touching you would make me feel If I take that chance right now Tomorrow will you love me still Cause I should keep this to myself And never let you down I could fall in love with you 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 And I know it's not right And I guess I should try to do what I should do But I could fall in love with you But I could fall in love with you Muchas gracias a todos A los que están viendo este video No se olviden de suscribirse a mi canal de YouTube Y darle like, comentar y compartir este video Yo siempre estaré muy agradecida con todo su apoyo Y pues espero que les guste esta canción Y se los canto con mucho cariño So I should keep this to myself And never let you down So I should keep this to myself And never let you down So I could fall in love with you Baby I could fall in love I could fall in love with you 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 I could fall in love with you